bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa BIT mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a compartir un vídeo cómo poder visualizar desde el celular las grabaciones anteriores ya sea por detección de movimiento humano o por detección de vehículo significa que yo voy a hacer una búsqueda pero solamente me va a mostrar cuando detecte un humano lo tenga grabado en el NVR o puede ser un vehículo nosotros estamos en Guayaquil Ecuador le comparto mi número de mi celular si tienen algún tipo de proyecto que nos pueda involucrar paso número 1 lo que yo tengo que hacer es visualizar en línea en vivo la cámara que yo quiero es ver los vídeos anteriores quiere decir que si esta es la cámara número 8 yo me desplazo y veo en vivo la número número 8 segundo paso me voy a playback playback significa ver los vídeos anteriores yo voy a hacer clic en playback esta es la imagen que me va a salir en playback que está dividido en dos opciones o dos áreas seleccionar las condiciones de búsqueda cuáles son las condiciones de búsqueda la fecha aquí tengo un calendario lo que está con voz con color azul esas bolitas significa que si hay grabaciones lo que no está con las bolitas significa que no hay grabaciones y tipo de grabación aquí es donde yo tengo que seleccionar que qué tipo de grabación voy a buscar aquí tenemos las bolitas los días que sí pueden entonces si yo quiero el número 9 seleccione 9 si yo quiero el 13 selecciono el día 13 y tengo por supuesto el año el mes y los días en el calendario yo bajo un poco tengo alarma detección movimiento pero yo quiero hacer una búsqueda más específica una búsqueda más profesional una búsqueda que solamente me indique cuando hubo un movimiento de un humano no quiero ver cuando hubo un movimiento de las hojas se movió un poste etcétera yo bajo un poco y veo que tengo las dos opciones detección de movimiento de vehículo y detección de movimiento humano yo selecciono hago clic se me va a hacer de color azul siempre cuando yo seleccione alguna opción y esté activa se me va a quedar de color azul y pongo oca en esta oportunidad se me va a comenzar a llenar la línea del tiempo yo veo aquí la cámara lo que pasó el calendario tengo para tomar fotos tomar vídeos ya vamos a ver esta opción y se me va a llenar depende de la velocidad del internet el tiempo que se demore en llenar es de color amarillo que significa el amarillo que es donde encontró movimiento donde hay movimiento donde está oscuro como en esta línea significa que no hay movimiento entonces toda esta parte hubo movimiento movimiento donde está esta línea vertical que es de color oscuro no detectó movimiento la cámara yo ya estoy viendo desde las 7 y 20 de la mañana del día de hoy cuál fue las imágenes yo puedo hacer un zoom yo puedo hacer un zoom simplemente es con los dedos yo lo abro como que si fuera una foto yo puedo hacer un zoom si necesito tomar un vídeo un vídeo lo único que voy a hacer es presionar como indique cuando está de color azul está activo cuando no está activo está de color blanco entonces yo presiono me doy cuenta que me comienza a grabar porque tengo inclusive una bolita que me indica la grabación que me indica lo que es la grabación si yo voy a tomar una foto presiono el icono de la foto y me toma la foto los tengo dos opciones como grabar y como tomar foto y me va a indicarme a través de una bolita de color rojo que está tomando se para regresar yo activo tomar un vídeo yo espero el minuto los dos minutos vuelvo a presionar para desactivar la opción de grabar vídeo aquí está desactivado activado y desactivado cabe indicar que también yo puedo aumentar la velocidad para visualizar las cámaras a través de esta opción que me dice un x significa que es lo que puede haber en los humanos como movimiento normal pero yo puedo ir aumentando la velocidad para ver los vídeos grabados finalmente donde se graban los vídeos y donde se graba la foto y cómo lo puedo compartir por ejemplo un facebook a un whatsapp a un correo electrónico etcétera en la parte del menú principal yo me voy a la parte inferior donde dice yo donde dice yo como ya sabemos cuando está en celeste significa que está activa la opción estoy en yo y tengo diferentes alternativas lo que me interesa a mí donde dice mis archivos donde están mis archivos yo voy a tener es grabado los vídeos y las imágenes selecciono todo selecciono todo y me dice aquí tienen los vídeos y acá tiene las imágenes tienen los vídeos cuando está en azul significa que estoy viendo en los vídeos si yo presiono en imagen se me va a poner en azul y va a mostrar lo que son las imágenes para poder compartir por ejemplo en el whatsapp lo único que voy a hacer es con el dedito presiono un par de segundos la imagen que quiero afectar se me va a poner un visto y yo veo que ya se me abre un menú al final que me va a permitir compartir descargarlo en el celular o eliminarlo como yo lo va a querer compartir ya sabemos que el éxito para poder compartir es ver la viñeta el checkbox en la imagen imagen que quiero afectar y finalmente le va a presionar lo que es compartir yo le comparto me presione me dice a qué quieres compartir a un whatsapp a un facebook a un youtube etcétera nada más eso es todo espero que les haya gustado este pequeño vídeo tutorial no se olviden suscribirse al canal nosotros estamos en guayaquil ecuador cualquier tipo de proyecto que nos quieras dar la oportunidad estaremos atentos saludos